Para entender la definición de función, vamos a revisar algunos ejemplos. Supón que A y B son dos conjuntos. F es una función de A en B. 3 es elemento de A y 6 es elemento de B. Y F asigna 6 al número 3. Entonces, 6 es la imagen de 3 respecto a F. Por lo tanto, la proposición 6 es igual a F evaluado en 3 es verdadera. Otro ejemplo. Los elementos del conjunto A son los dígitos pares y los de B son todos los dígitos del mismo sistema. Entonces tenemos los conjuntos A y B formados como se indica. Representa con F la función que relaciona entre A y B a un elemento de A, F le asigna su mitad. ¿Es F una función de A en B? Para responder esta pregunta, debes determinar si la relación F satisface las condiciones impuestas en la definición de función. Es decir, debes verificar si a cada uno de los elementos de A le corresponde un elemento de B y a cada uno de los elementos de A le corresponde solo un elemento de B. Para ello, inspecciona cada elemento de A. Empieza con 0, elemento de A. Puedes ver que a este sí le corresponde un elemento de B, el número 0. Pues, ya que F hace corresponder a un elemento de A su mitad y se tiene que la mitad de 0 es 0. Al elemento 2 de A le corresponde el elemento 1 de B, pues la mitad de 2 es 1. A los elementos 4, 6 y 8 de A le corresponden los elementos 2, 3 y 4 de B, respectivamente. Por tanto, se verifica la primera condición. A cada elemento de A le corresponde un elemento de B. Por otro lado, a cada elemento de A le corresponde únicamente un elemento de B, porque solo hay un número que es la mitad del otro. Esto significa que, también se verifica la segunda condición. A cada elemento de A le corresponde solo un elemento de B. Por tanto, la relación F sí es una función de A en B. Esta afirmación se expresa también en la representación de F mediante el diagrama gráfico siguiente. ¿Cuál es la imagen de dos elementos de A respecto de F? Es el número que le corresponde a 2. El número 1. Luego, se verifica la siguiente igualdad. 1 es igual a F evaluado en 2. ¿A qué es igual F evaluado en 8? Recuerda que F evaluado en 8 es la imagen de 8 respecto a F. Es decir, el elemento de B que le corresponde a 8. El elemento es el número 4. Por lo tanto, F evaluado en 8 es igual a 4. Nombra con D el conjunto de dígitos del sistema decimal. Entonces, si G es la relación de D consigo mismo que asigna a un elemento de D su tercera parte, ¿es G una función de D en sí mismo? Para responder esta pregunta, primero determina si a cada elemento de D le corresponde otro elemento de D. Por ejemplo, al número 0, elemento de D, le corresponde el 0, ya que la tercera parte de 0 es 0. Sin embargo, el número 1, que es un elemento de D, no le corresponde ningún otro elemento, ya que un tercio no es elemento de D. Puedes entonces concluir que G no es una función de D en sí mismo, ya que hay al menos un elemento al que G no le asigna ningún otro elemento en D. De hecho, G tampoco asigna elemento alguno a 2, 4, 5, 7 y 8, pues la tercera parte de estos números no son elementos de D. Analicemos otro ejemplo. Los elementos del conjunto F son los números naturales menores o iguales a que 5, y los del conjunto E son los números naturales menores que 20 y múltiplos de 3. Entonces, Nombra con Tsi la relación entre E y F, que a un elemento de E asigne su tercera parte. ¿Es Tsi una función de E en F? Para responder la pregunta, haz el diagrama de Si. Obtendrás el siguiente dibujo. Como puedes ver, Si no asigna a 18 ningún elemento de F, pues la tercera parte de 18 es 6, que no es un elemento de F. Por lo tanto, Si no es una función de E en F. ¿Representa el siguiente diagrama una función de A en P? Pues sí, ya que cada elemento del conjunto A le corresponde 1 y solo un elemento del conjunto P. Si nombramos a Fi esta función, es válido escribir que Fi es una función de A en P. ¿Cuál es la imagen de gata respecto a Fi? Es el número 4. Entonces podemos escribir que Fi de gata es igual a 4. ¿Cuál es la pre-imagen de 2? Son 2, loro y halcón, porque Fi de loro es igual a 2 y Fi de halcón es igual a 2. ¿Cuál es la pre-imagen de 1? Este elemento de P no tiene pre-imagen, ya que a ningún elemento de A le corresponde el número 1.